Porque yo creo que es una de las grandes cosas que pidió Martín, porque ahí se ve como estaba deslumbrado él por la naturaleza cubana, por su reencuentro con la tierra que pidió Martín, pues como ustedes saben, está penal cuando se ocupa, y cuando él se reencuentra el diario ese de campaña, pues, dice cosas muy lindas, y aunque es prosa, yo traté de acotejarlo un poco y convertirlo de alguna manera en verso, en los momentos del diario. Por la cuasta subí, subí lo más, hermana hombre. Por las lomas, el café se marró, la poma rosa coste, en torno a la olla y más allá, los montes han llevado, y el penacho del pez, la noche bella no deja dormir. Silba el grillo, el lagartigo piquea, y su coro le responde, aún se ve entre las sombras que el montes del pez, la noche bella no deja dormir. La noche bella no deja dormir. Oigo la música de la selva, suave y compuesta, como de violín es la música muy fea. Se ata y se desata, alza el vuelo y se posa, titila y se eleva, siempre sutil. Es la mirada del son fluido, la noche bella no deja dormir. Que alas, que alas rozan las hojas, que violín diminuto, que violines en oleada sacan el sol. Y el alma a las hojas, que alas rozan las hojas, es la mirada del son fluido, la noche bella no deja dormir. La noche bella no deja dormir. La noche bella no deja dormir. ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!